Yango Yango Preferida del chango Hoy traigo potencias africanas Y el negro le viene a cantar Y brindo por mi patria soberana Prisionero de un tirano Soy mi negrito Ha nacido En tierra extraña Tierra linda Isla de la libertad Mas yo quiero Que en mi tierra cubana Vive Yango Como un ciudadano mas Yango Carita de azabache Yango Poquita de melón Aunque el negro es tu color Mira el color de tu sangre Yango Preferido del chango Hoy traigo potencias africanas Y el negro le viene a cantar Y brindo por mi patria soberana Prisionero de un tirano Soy Yango 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 Carita de azabache Yango Poquita de melón Yango 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 Yo quiero que tu vivas como un ciudadano Nunca pasando hambre Yango Carita de azabache Yango Poquita de melón Poquita de melón Poquita de melón Poquita de melón Diseñando Levantador Yeah! Boquita de melón, yo quiero, yo quiero que tú vivas Boquita de melón, nunca, nunca, nunca pasando como lo pasé yo Boquita de melón, desde el África vengo cantando Boquita de melón, para que tú vivas, para que tú vivas como un ciudadano Boquita de melón, boquita, boquita, boquita de melón Boquita de melón, yo quiero, yo quiero que tú vivas Boquita de melón, como nunca, como nunca, como nunca lo pasé yo Boquita de melón, ñango, ñango, para que vivas, para que vivas mejor Boquita de melón, nunca, 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 nunca sintiendo Boquita de melón, ñangelo, ñango, ñango Boquita de melón, melón ¡Arrebata!